Hola banda del canal FrankesteinTV, ¿Cómo están? Espero que supe. Te envío un saludote y un abrazote muy muy especial para toda la banda Frankefan de México y del mundo. Hoy traemos una revisión de una figura bootleg mexicano de este personaje de Batman, como parte de la memorabilia de la nueva película. Y bueno banda, pues vamos al video. ¡Acompáñenme! Y bueno banda, pues ya estamos por aquí listos para hacer la revisión de esta figura de Batman, como parte de la nueva película que ya está en las grandes salas cinematográficas. Y bueno banda, pues también quiero mandar un saludo bien bien especial a Jesus Chávez, que es un nuevo miembro de este canal FrankesteinTV. Un saludo, Jesus Chávez, donde quiera que andes. Bueno pues ahora sí, vamos a empezar con la revisión. Antes que nada, bueno pues vamos a destapar la figura, que en este caso son dos del mismo personaje. Sí, son dos figuras de la misma... de Batman, del mismo personaje. Y aquí los estamos poniendo. Y bueno, por aquí está el primero, que ya sacamos. Ahorita lo vamos a revisar. ¡Wow! ¡Wow! ¡Incredible! ¡Incredible! Lo voy a dejar por aquí y sus accesorios de este lado. Pero también voy a sacar esta otra. Para bueno, pues este... Tener las dos afuera, ¿no? Y que estén posando para este video. Bien. Está la siguiente. Capito una vez más. Es la misma. Exactamente igual. Es el mismo molde, los mismos accesorios. Pero bueno, al fin y al cabo son dos. Dos son más que una. Y bueno, pues ya están por aquí las dos figuras. Traen accesorios aparte, como es esta capa de un plástico duro, rígido. Sí, es plástico duro. También, bueno, pues trae un cambio de cabeza. Trae otro cambio de cabeza. En este caso sin máscara. Solamente nos está mostrando el rostro del señorito Bruce. Y bueno, pues un taponcito de la luz LED. Un escudo, un emblema de... Pues en este caso, de un murciélago. Y un arma. Un arma que, bueno, pues se quita también como parte de los accesorios. Sí, son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis accesorios individuales. Bueno, son siete. Sí, consideramos que estas alas se pueden quitar. Aunque están muy, muy duras en este momento. Pero sí, sí se pueden retirar. Vamos a retirarlas. Y bueno, pues son seis, siete y ocho los accesorios que en realidad trae. Ya venían montados en la figura. Se los acabamos de quitar para, bueno, pues apreciarlos y verlos mejor. Y bueno, pues ahora sí, vamos a empezar con la revisión. Es esta primer figura que trae, bueno, pues un primer rostro. La mitad de la máscara de Batman. Y la mitad del rostro humano del señorito Bruce. Y bueno, pues entendemos que esta cabeza, pues tiene un giro de 360 grados. Y la cual, bueno, pues se le puede retirar en algún momento para hacer el intercambio de esta. Ya sea por la del humano, sin la máscara. En este caso del señorito Bruce. Y bueno, pues esta, pues de igual manera, gira. Y también se lo podemos retirar para ponerle, bueno, donde está totalmente la máscara completa de Batman. Y bueno, pues esto me parece un detalle bastante bueno. ¿Por qué? Porque, bueno, pues el niño tiene más de una opción para crear sus historias de Batman. ¿Verdad? Bueno, pues pasamos a la parte de los brazos. Los cuales tienen giro de 360 grados. Ambos brazos tienen ese giro de 360 grados a nivel de hombro. Y además, bueno, pues cuenta con una articulación. Aquí en el codo. Muy, muy, este... Pues está limitada hacia el lado de arriba. Pero hacia la parte de abajo, bueno, pues tiene un poquito más de movimiento. ¿Ok? Bueno, también así. Aquí en el... A nivel de muñeca tiene este giro de 360 grados. ¿Sí? Ambas muñecas tienen el giro. Y también ambos brazos tienen el movimiento en el codo. ¿Sí? Repito. Más, este, limitado en la parte de... Hacia arriba que hacia abajo. Quizás hasta podría ser que se equivocaron o algo así. Pero ahí está. Ahí está. Allí está. ¿Ok? Bueno. Vemos que el pecho es totalmente sólido. Y bueno, podemos ver que el pecho... Nos muestra como una especie de armadura de traje especial de Batman. Y esas alitas que tiene ahí, que rompen con lo que nosotros conocemos, pues, del logo o el escudo de Batman. ¿No? Nada más son unas alitas de murciélago. ¡Wow! Esto es un detallito ahí que cambia bastante y rompe con nuestro esquema de Batman. ¿Ok? A nivel de cintura, bueno, pues, tiene un giro de 360 grados. Sin ningún problema. Y por lo que estoy viendo, creo que el cinturón, ¿sí? El cinturón. Hasta ahorita me estoy dando cuenta de eso. Que también es un accesorio individual. Un accesorio flotante. Que, bueno, pues, se lo podríamos quitar si zafamos la cintura. No lo voy a hacer en este momento porque este plástico ya está un poco más rígido. Sí, a nivel de piernas, a nivel de piernas, de las ingles, pues, también cuenta con movimiento. Y el rango de movimiento, pues, está bastante amplio también, ¿verdad? Hacia atrás, pero también hacia el frente. Y a nivel de rodilla, también cuenta con, pues, esa articulación, ¿sí? En la rodilla, aunque, pues, un poco limitada, ¿verdad? Porque no lo logra doblar en su totalidad. A nivel de tobillo ya es fijo. En ambos tobillos ya es fijo. Ya no tiene movimiento. Ya es una bota completa como parte de la armadura de esta figura de Batman. ¿Ok? Bueno. Y, bueno, pues, nuestro Batman logra sostenerse de pie ahí sin ningún problema. Y, bueno, pues, por ahí está nuestra figura de Batman. Batman que se puede sostener de pie sin ningún problema, como ustedes ven ahí en pantalla. Ahora, bueno, pues, vamos a voltearla, vamos a girarla. Y nos damos cuenta que en la parte de la espalda tiene, bueno, pues, este orificio. Donde lleva ya la tan famosa y conocida luz LED. Para que, este, bueno, pues, tenga un destello en parte de su pecho. Aunque, en este caso, el color, el color de... En el que está pintada la figura, pues, no ayuda mucho. Ya que se ve un poco el destello de la luz LED. ¿Ok? Pero ahí lo trae, ¿verdad? También así, bueno, pues, trae estos pincitos aquí. Este par de pines. Donde van, pues, las alas, estas alas rígidas, ¿sí? Que, este, lleva esta figura aquí. Parecen de ángel, de ángel a un ángel malvado. Sí, parecen más de ángel que de... Y, bueno, pues, quedando así las alas, vean. Quedando así las alas. Que parecen más de ángel que de murciélago. ¿O tú qué crees, Bando? Tienen mucho parecido con alas de ángel, no de murciélago. Pero, bueno, pues, entendemos que por ser Batman, se trata de un murciélago. ¿Ok? Bueno, pues, este no se lo vamos a quitar. Ahí lo vamos a dejar. Solamente le vamos a poner la luz LED. Bien. Y esta otra, bueno, pues, le voy a quitar otra vez la cabeza. Para poderle también poner, pues, su capa. Esta capa rígida que en algún momento les hacía yo mención. Y, bueno, bueno, pues, así es como se ve con la capa. Ya que, bueno, pues, esta es la segunda opción. La segunda forma que tiene este personaje, esta figura de Batman. Batman, para, bueno, pues, mostrarse. Una es con alas. La otra es con esta fabulosa capa. Aunque está muy rígida. Me hubiese gustado que hubiese sido de un plástico un poquito más flexible. Para que no se viera tan, tan plana, tan rígida. ¿O tú qué opinas? Pues, ya sabes, bandita. Que cualquier comentario que quieras vertir acerca de esta figura bootleg mexicano. Pues, no la dejes en la caja de comentarios de este video. Y, bueno, pues, tiene por aquí este logo de un murciélago. Pero este, pues, no entiendo dónde va. Y también tiene por aquí este como especie de arma. Esta, bueno, pues, sí tiene para ponerse aquí en la mano. Bueno, y creo que ya encontré dónde va este, pues, sí, este logo. Este accesorio en forma de murciélagos. Y me imagino que lo puede aventar en algún momento. Y a ti, banda, ¿de qué forma te gusta más esta figura? A mí, en las dos formas, me encanta. Ya que Batman es uno de mis personajes favoritos de este chamaco. Y, pues, siempre lo voy a seguir porque me trae muy buenos recuerdos. Y con, bueno, pues, la película que en la actualidad se está estrenando. Pues, todavía aún más. Los artesanos mexicanos nos han traído nuevas figuras, nuevos accesorios, nuevas formas de ver este personaje. Y, bueno, banda, pues, con esta imagen de fondo. Y, bueno, pues, ya para terminar, bandita, con esta revisión, vamos a hacer, vamos a medir la figura para ver cuál es el tamaño. El tamaño de este Batman es de 25 centímetros de alto. 15 centímetros de ancho en la parte más ancha del cuerpo. Y, bueno, pues, ya sin medir las alas, porque si medimos las alas, los tamaños, el tamaño puede variar dependiendo de la posición de esta. Y, bueno, bandita, pues, ojalá y este video haya sido de tu agrado. Y no olvides suscribirte al canal, si es que aún no lo has hecho, dale like y compartir para seguir haciendo material de este tipo. Y recuerda, banda, que lo que quiere tu amigo Frankenstein es verte triunfar. Nos estamos viendo y hasta la próxima. Bye, bye. Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.